Mazatlán y Sinaloa tienen el privilegio, es una buena noticia, estamos contentos, fue un gran cabildeo del gobernador, del secretario de turismo y aparte fue elegido en forma unánime el destino. Contamos con todo, los recursos y los productos suficientes para que todo aquel turista nacional e internacional que venga a este tianguis se vaya contento y se vaya bien atendido. Ya tenemos una visión, una meta, un objetivo y es fortalecer todo lo que ya tenemos, desde infraestructura, creo que hay dos hoteles que se van a abrir para entonces, la seguridad que hay que mencionarla también y reforzar lo que ya tenemos y sobre todo crear esa expectativa en el sinaloense de tener una mejor actitud.